Bueno, mis jóvenes, damas y caballeros, la gente que nos acompaña, muchas gracias en este programa. Hoy es un gustazo, como siempre, poder saludar a través de este micrófono el día de hoy, que tenemos el gusto y la fortuna de poder trabajar aquí con los grandes amigos de la bodeguita del sabor, por supuesto, en este día. Muchísimas gracias en esta noche, por supuesto, jóvenes. Y bueno, vamos a comenzar de esta manera, vamos a comenzar el día de hoy, por supuesto, en este día, con todos ustedes, jóvenes, en este programa, en esta noche, y por supuesto, hoy, en este lugar. Todo listo ya. No tiene mensajes, es muy colombiano. Es el cafetero, no tiene dinero. Don Juan Maldés, es el cafetero. Don Juan Maldés, va por el sendero. Don Juan Maldés, Don Juan Maldés, Don Juan Maldés. Caña, caña, caña. Don Juan, es sinónimo de calidad. Bueno, mis jóvenes, damas y caballeros, muchas gracias a la gente que nos acompaña en este programa. La verdad, un gustazo, como siempre, poderlo saludar hoy a través de ese micrófono en ese día. Hoy que tenemos la fortuna de poder trabajar con mis canales de la bodeguita del sabor aquí, en este lugar. La verdad, un gustazo, como siempre, amigos nuestros, hoy en este día. Para la gente que ya nos acompaña, por supuesto, vamos a mandar un saludo en este programa para Sergio. Sergio, ya nos acompaña la gente, por supuesto, nada más y nada menos el día de hoy, que en este día es un gustazo poderlo saludar a través de ese micrófono en este programa. Vamos adelante con la música, jóvenes, vamos a bailar ese tema. Vamos a comenzar de esta manera. Vamos a la música, bailamos. El tema se llama con Jorge Maldonado y la sonora matancera. ¡Nos dice! Andas diciendo por ahí que soy el galán de tu película y eso no es verdad. ¡Ajá! Con tal de cuenta yo no te quiero y tú no me quieres. ¡Vámonos! Apenas estamos calentando motores. ¡Échale! Una pena de amor, si tú bien sabes que yo, yo no te quiero. Oye, ¿cómo va? Yo no te quiero. ¡Ándale para Richard! Ya llegó el Oni Tunes. Yo no te quiero. Yo no te quiero. Esa es la verdad de lo que pasó. Yo no te quiero. Echa pa' allá, déjame en paz. Yo no te quiero. No digas más que soy tu galán. Yo no te quiero. Y aunque me des la sopa en botella. Yo no te quiero. Yo te quería. Fuiste mi amor primero. Yo no te quiero. Y estuve enamorado de ti. Yo no te quiero. Esa es la verdad de lo que pasó. Ya llegó Miguel Martínez. Oye, ¿cómo dices? Ahí va para la gente de Zumpango. Ahí va para Manuel Morales. Échale sabor. ¿Cómo va? Ya llegó mi canal El Ray. Ahí va para la organización Loni Tunes. Esa banda de Cojimalpa. Un saludo. Caña nunca. Es sinónimo de calidad. Oye, ¿cómo va? Ahí va para mi carnal Miguel y Luluzay. Un saludo para ellos. Yo no te quiero. Ahí va para el amor y el Ray. Ahí va para Luluzay y Miguel con mucho amor. Caña nunca. Es sinónimo de calidad. ¿Cómo dice? Que no, 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 no. Apenas estamos calentando motores. Ahí va para la gente. Cabina de Parque Sonido de Sensación Colombia. La sensación de los barrios en esa ya nos acompaña. ¿Cómo dice? ¡Ajá! La caña nunca. Es sinónimo de calidad. Oye, ¿cómo va? Aquí estamos en la bodeguita del sabor. Sí, señor, nos dice. A ver qué me dices al abusar de mi amor. Para la banda de Zumbango que ya nos acompaña. Salud para ellos. Tengo en mis canales. Ahí va para los monaguillos. Esa banda de San Juan de la Compa, Betito Cruces. Un saludo para ellos. Ahorita le ponemos una peruana. ¿Cómo dice? Vamos a bailar. Sí, para mi canal Rafael Partida Serna. Esa noche para él. Todos los niños en ese. ¿Cómo va? Para Rafita Cañantonga. Un saludo para él. En la mente son clave de oro, pero en el corazón Cañantonga. Ese Rafita Cañantonga, un saludo. Ahí va para nadie, Esquivel. Para la güera, Jackie y Eddie. Los estilistas de Barrio Norte. Sí, yo no te quiero. Bueno, mis jóvenes, damas y caballeros. Vamos a mandar un saludo para mis canales de San Juan de Aragón. La gente de San Juan de Aragón, un saludo para ellos. Para mi canal, Betito Cruces. Un saludo coreal para él. También para Eddie Esquivel, un saludo. Dice Master, para la güera, Jackie. Y para Eddie, los estilistas de Barrio Norte, allá en La Malinche. Por supuesto, un saludo para ellos. Para la gente de San José de Iturbide, sonido latoso. Por supuesto, de San José de Iturbide, Guanajuato. Y ahí llegó Pedro Medoya. Ahí va para los peditos. Y la paqueza. De San Juan de Aragón, por supuesto, un saludo para ellos. Bueno, mis jóvenes, vamos adelante con la música. Mis amigos, damas y caballeros, que el día de hoy nos acompañan. Saludos para el compadre Versalles de Real del Valle. Por supuesto, un saludo coreal para mi amigo Real del Valle. Y por supuesto, para el Versalles. Un saludo coreal. Para mi carnal Betito Cruces, no quiero dejar pasar la oportunidad de ponerle una cumbia ecuatoriana. El día de esta noche, por supuesto, para él. Un saludo para la gente desde Hidalgo. Por supuesto, para la gente de Real del Valle. En esa brava. Vamos a bailar el tema, nos dicen. Vamos a bailar este tema para mis carneros monaguillos. La banda de San Juan de Aragón, por supuesto, con un saludo coreal para ellos. Vamos a bailar, se llama y nos dicen. Oye, ¿cómo va? Ya llegó Arturín Gómez. Un saludo para él, por supuesto. Ya llegó mi niña Lapetus. Artur Gómez. ¿Cómo va? Sí, mi San Juan. La banda de San Juan de Aragón, un saludo para ellos. Cañandunga es sinónimo de calidad. ¿Cómo va? Venga la Gaita. ¡Linda la melodía! Sí, bailamos el día de hoy con Cañandunga de Barrio Norte. ¡Ahí va! Cañandunga es sinónimo de calidad. ¿Cómo dice? Hoy estamos en la bodeguita del sabor, acá en Vallejo. ¿Cómo dice? Ese tema para mi canal Betito Cruces. Y todos los managuillos de San Juan de Aragón para Beto y El Chore. Ya llegó mi compadre Versalles. Para la gente de Real del Valle. ¡Ahí va! Ahí va. A bailar. ¿Cómo dice? Ahí va para mi canal Gillo del Bosque. Ya llegó mi canal para mi hijao. Ya llegó mi hijao Gillo del Bosque. Para mi muchacho Rafita Cañandunga. Cañandunga es sinónimo de calidad. ¡Dice! Sí, se llama Bailando San Juan de Aragón. ¡Ajá! Ya llegó Ángel Hernández. Sí, bailando mi San Juanito. Dice de Resalmana, República de Bellavista, Tacuaya. Escuchando la buena música de Cañandunga. Muchas gracias. Estamos calentando motores. Cañandunga es sinónimo de calidad. ¡Ajá! 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 Se llamó nada más y nada menos en esta noche la cumbia que vino del Ecuador se llamaba Baile en mi San Juanita en este programa. Por supuesto continuamos señores, en ese día para usted, todo listo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias por ver el video! El día de mañana nos vemos allá en el Cruditos Bar, la princesa de Memo Mix del barrio Bravo de Tepito y Cañandonga, allá nos vemos el día de mañana. El día viernes estaremos trabajando en la popular como es costumbre allá en Misquad, y después estaremos allá en Zacamulpa, la princesa de Víctor Pérez Jr., la princesa del sonido y miseria de mi amigo Alejandro y Cañandonga, allá nos vemos el próximo día viernes. El día sábado estaremos allá en la Colonia Las Victorias, nada más que ya me confirmaron que va a ser un evento privado, entonces les vamos a quedar mal, pero de todos modos lo vamos a decir. Bueno, mis jóvenes, vamos adelante con la música porque nada más tenemos una hora de este programa, así es que vamos a tratar de apretar el paso para tratar de sacar la mayor cantidad de música posible en este programa. Vamos a mandar saludos a la gente de la hermana República de Bellavista, allá en Tacubaya, escuchando la buena música para mi canal Rutilio de Togómez, un saludo cordial. Para Isela Resendi, saludos desde Isela, desde el Reclusorio Oriente, por supuesto a la gente del Reclusorio Oriente, un saludo cordial para ellos. Vamos a bailar ese tema que nos dice nada más y nada menos de esta manera, ¡vamos a bailar! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, se llama y nos dice nada más y nada menos de esta noche para usted, se llama ¿Cómo me gusta la charanga? Bailamos, esa noche nos dice... Cañancañan, cañandunga, es sinónimo de calidad. ¡Ritmo! Como dice Échale sabor Vamos a bailar Ahí va a aparecer la Ruiz Y la gente del Cruzeiro Oriente Ahí va para mi Rafita Rafita que a ella toca Vamos a bailar Venga la guitarra Ahí va para Matatán Discomóvil Yemayá Un saludo para él Ándele vámonos Sí señor bailamos esa noche Nos dice Vamos a bailar para mi canal Matatán y Discomóvil Yemayá Ahí va Oye como dice Dice saludos José Luis Alférez Ahí va para Discomóvil Brasil Santo Domingo Coyacán Mis canal y los hermanos Bautista Un abrazo para ellos Como dice Ajá Venga lo bonito Toda la banda de Santo Domingo Coyacán Mis canal y los hermanos Bautista Discomóvil Brasil Vámonos sí señor Viene la guitarra esta noche para usted Bailamos Viene la guitarra Ahí va para Miguel Ángel Andrade Un saludo para Quinto Barrio Valle de Chalco Ya nos acompaña hoy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Ah? Dice Dice lo bonito Dice Humberto Bautista Un saludo para él Gracias por el saludo A la banda de Santo Domingo Coyacán A los amigos de Sonido Cañatonga Esa banda de Discomóvil Brasil Un saludo Oye como dice Viva la charanda Viva la charanda ¿Ah? Viva la charanda Viva la charanda Viva la charanda Ya se va Viva la charanda Sí, llévela porque se acaba Ahí va para Julio de Tacuaya Ya llegó la banda de Puerto Grande Oye siempre Cañatonga Para Esteban Tex Tex Si Dios quiere En el mes de marzo Por allá andamos Allá en la principal En Puerto Grande Sí, ya se va Viva la charanda Viva la charanda Viva la charanda Viva la charanda La banda de Puerto Grande Oye siempre Cañatonga Muchas gracias Viva la charanda 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 Venimos jóvenes Damas y caballeros Vamos adelante con la música El ritmo, el sabor y la alegría De esta noche para usted Bueno pues hoy queremos mandar Saludos para Arturito Gómez Por supuesto ya nos acompaña Mi canal Artur Un saludo para él Para la gente de Chamontoyita La Bella Un saludo cordial Para Gaby Gabriel La gente de allá de Puerto Vallarta Jalisco Uy que envidia Para mi canal Gaby Gabriel Por supuesto saludo para La gente de Puerto Vallarta Jalisco Un saludo cordial para ellos Bueno vamos apretando el paso Vamos a un buen paso Se trata de que usted baila Y se divierte Se le pasa bonito En este programa por supuesto Vamos a tratar de sacar La mayor cantidad de números Posibles en este programa Vamos a bailar esta melodía Que quiero dedicársela Por supuesto para mi niña La Petus Por supuesto para La Petus En las estrellas del caballero Que el día de hoy Nos hace el favor de estar Conectados a través de la magia Del internet en este programa La banda de Bellavista Un saludo cordial Para Eduardo Escobar Un saludo para el sagradísimo Larios De la Magdalena Contreras El barrio de la presa Un saludo cordial para Mi canal El Barrios Y la banda de la Magdalena Contreras El barrio de la presa Un saludo cordial para ellos Vamos a la música Vamos a la música Les decía Algo que hiciera grande La sonora matancera Ahora la versión corregida Y aumentada nada más Y nada menos Este tema se llama Y nos dice Rompete el cráneo Por supuesto para ser Vamos a bailar El tema nos dice Vamos a bailar Esta noche nos dice Rompete el cráneo Ahí va para la gente De la Magdalena Contreras El barrio de la presa Un saludo para ellos Vámonos 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 Linda la melodía Yo sé bien lo que te pasa Lo que te pasa Yo bien lo sé Sí Soy un rompecabezas Que es muy difícil De comprender Ay, rompete el cráneo Vea que linda es la melodía Rompete el cráneo Esa puede ir para el internet Trata de descifrar La parte de adelante Con la parte de atrás Así como dice Vámonos 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 Y se chula la rola Mi cañandona Muchas gracias Ahí va un saludo Para el sagradísimo Larios Mi carnal Eduardo Escobar Para Monse Quintero Rompete el cráneo ¿Cómo va? Trata de descifrar Sigo en el sabor Del barrio de Botacas Ahí va para el Mateo Y siempre el cañatronca ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí va para Dañanida Soto Un saludo para mi canal El Rafa ¿Cómo dice? Ahí va para mi canal Mateo Y más abajo del pecho Un chingo Oye siempre cañandonga Ahora viene el piano La cañandonga Es sinónimo de calidad Vamos a bailar Dice un cañandongazo Para mi esposa Nancy Y mi hija Kaori De parte de Eduardo Escobar Un saludo cañandongazo Para ellos Cañandonga Es sinónimo de calidad Ahí va para el sonido rítmico Mi carnal Miguel Y el ese chingado Que nada más vino Conectó y se salió Espero que haya ido Por los tacos Porque hoy me mandaron Sin comer Música, prestigio y calidad Oye siempre con cañandonga Muchas gracias Y nada más Ahí va para Gabriel Un saludo para él Vámonos Sí señor Nos dice Rompete el cráneo Música Oye como dice Ahí va para la banda De Puerto Vallarta Jalisco Música Música Venga lo bonito Música Un cañandongazo Ha llegado en mis canales Los tubos de Puerta Grande Organizaciones Unidas Ahí va para Alberto Reyes Que por cierto Me tienen muy olvidado Vamos a bailar Cañandonga Cañandonga Es sinónimo de calidad Como dice Venga los amores Ahí Ahí va para Miguel Ahí va para Miguel Y Luluzay Siempre la buena música De cañandonga Muchas gracias Ya llegó Sonido Estereofiesta La gente de Observatorio Original En Salitero Y Frankie La Voz Ya llegó Giovanni Machorro Ahí va para Hermosísimo Machorro De Cuajisalsa Mañana por allá Andamos Música 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 Ese famosísimo Machorro La banda De Cuajisalsa Música Mañana Allá andamos En el bar Ahí va para Memito De Marcel Presente Dice Con procesador Para la banda De Puerta Grande Y la pequeña Rumberita Hoy no traigo Procesador Pero que traga Yo tengo Contigo Negrona Bueno pues Hasta aquí Nada más El tema Nos dijo Rompete El Cráneo Música Música Bueno mis jóvenes Damas y caballeros Vamos adelante Con la música Vamos adelante Con el programa Vamos a tratar De apretar el paso Ya llevamos media hora Que rápido Se va el tiempo Cuando uno se está Divirtiendo Dice para Memito De Marcel Presentes En este programa Por supuesto Para la gente De Puerta Grande Y la pequeña Rumberita Danae Un saludo Para ellos Para mi Tocayo Luis Antonio Que ya nos acompaña Presente Sensación Marreya En ese programa Por supuesto Para mi tocayo Luis Antonio Martínez En ese programa Un saludo cordial Por supuesto A través de ese micrófono En ese día Bueno mis jóvenes Vamos a velar Ahora toca Fíjate Toca poner una de esas Salsas De esas salsas Que a mi me gustan Muchísimo Que la verdad Pocas veces Las tocamos Porque en realidad En realidad Déjenme decirles Que pues De repente La gente Se casa Se casa con una melodía Se casa Con otra melodía Pero el día De hoy Quiero complacerme A mí mismo Quiero poner Una de esas Salsas Super especiales Sonido Cañandonga En este programa Por supuesto Para la gente Que hoy nos acompaña Con un saludo cordial Por supuesto Para Sonido Sensación Marreya Un saludo cordial Por supuesto Para él También para Memito De Barcel La gente De Puerta Grande Por ahí El mes de marzo Si Dios Nos presta vida Y el COVID No nos hace nada Nos vemos allá En la calle La principal Por supuesto Por ahí Andaremos En el mes de marzo Vamos a bailar Este tema Nena Donde quiera que estés Quiero que sepas Que más allá de todo Por sobre todas Las cosas hermosas Del mundo Aquí en mi corazón Has sido Eres Y serás Por siempre Vamos a bailar Esta noche Nos dice Mi amiga Mi amante Mi fuente Como dice Mi manantial Mi refugio Mi isla Secreta Mi océano Si señores Este tema Para la banda De San Juan de Aragón ¿Cómo va? Si señores Este tema Para las estrellas Del caballero Ahí va Para mi niña La Petus ¿Cómo va? Te quiero Te quiero Te sueño Te extraño Te amo Saludos cordiales A la gente De Toluquita La bella Organización Escoria El Barro del Chespa Ecuadoriana Ahí va Ahí va Ahí va Llambas Locos Oye Siempre Seguido Cañandonga De Corazón Ya llegó Alfredo Martínez Lulú Vázquez Ahí va Para la banda Borracha Santo Domingo Coyacán Y vaya Que si son Borrachos Por allá Y no se diga En Pascla Y de Jamaní Como dice Venga Lo que me gusta Cañandonga Es Sinónimo De calidad Dice Sonido Sabor Son Montuno La belleza De la salsa Para Humberto Romero Son Montuno Hasta los Estados Unidos En Connecticut Oye Siempre Cañandonga Muchas gracias Ya llegó Sonido Indestructible Hasta Whiskey Nucan Oye Con Cañandonga Muchas gracias Organización Casita San Juan De Aragón Un saludo Para ellos Un cañandongazo Para el Mateo De las Butacas Locas Cañandonga Es Sinónimo De calidad Ahí va Para Mateo Dice Linda La melodía ¿Cómo va? Ritmo Ahí va Para la gente De la casita De San Juan De Aragón Si mi saludo Sale por suerte Le seguiremos Por siempre De corazón Hoy siempre Recone Escoria De Barrio Crespa Ecuatoriana Ahí va Para los Yambalocos Hoy y siempre Cañandonga De corazón Esa banda De Toluquita La Bella Ahí va Para Alfredo Hernández Ahí va Para el More De La Lagunilla Ese tema Para mi canal El Ray El Amore ¿Cómo dice? Ya llegó Johnny Espinosa Oye Siempre Cañandonga Muchas gracias Ahí va Para Jenny Riberita Para Jenny Santa Fe Y Mircanale Riberita Allá En Monterrey Nuevo León Que esperemos Que cuando venga Nos traiga Un taco De carne Asada Aunque sea Ya llegó El Primo Del Sabor La gente De La Olivar De Esconde Y siempre Cañandonga Muchas gracias Vámonos Sí señor Bailamos ¿Cómo dice? Ahí va Para El More De La Lagunilla Un saludo Para ellos Puro Barrio Cabecilla ¿Cómo dice? Venga Ritmo Venga El Sabor Quiero Mi saludo Con proceso Sabor Ahí va Para la Escoria Y los Yambalocos Del Barrio Crespa Ecuatoriana Oye Siempre Para siempre De corazón Cañandonga Muchas gracias La Primera La Principal Ahí va Para Gail Gabriel Y su sonido Arrebato Latino La gente De Puerto Vallarta Jalisco La Principal Ahí va Para El Gordito Rompecalzones Un saludo Para hoy Siempre Cañandonga Mi Gordito Rompecalzones Ahí va Ese pinche gordito Nunca me cambia Por nada Ese si fue fiel Nunca se fue Con otro sonido Y hasta el día De hoy Ahí va Para Sonido Rítmico Hoy con El Cañandonga Muchas gracias De Barrio Norte Ya llegó Clara Gutiérrez Buenas noches Jóvenes Cuando llega El Riverita Dice que me invitan A cenar Pero hasta Monterrey Gasta el chido ¿Cómo dice? Ahí va Para Jenny Espinosa Y mi canal El Riverita Con mucho Amor Vamos a saludar A Mónica Ocampo De parte del sonido Sensación Colombia Y la sensación De Los Barrios Ahí va Para Jesús Pimentel Dice la banda De mi canal Gaby Gabriel Dice Ponte en el tema De Déjame ver A mi negra Ahorita lo buscamos Ese güey Se fue a mis bailes ¿Eh? Como dice Ándele Miguel Y Luluzay Linda la melodía De los temas Súper especiales Oye como dice Ya llegó Alfredo Hernández Alfredo Hernández Llévela porque se acaba Linda la melodía Dígame usted si no Para mi canal El bro Y Miguel Y antes no dije Con mucho amor Hasta aquí Nada más y nada menos Uno de los temas Súper especiales De sonido cañandonga Por supuesto Casi nunca lo tocamos La verdad casi No lo hemos tocado Me acuerdo que tiene Como unos 6 o 7 años Que no hemos tocado Ese disco Yo creo que va a pasar Otros 6 o 7 años Para volverlo a tocar Jóvenes Continuamos Vamos a mandar Saludos a Rumba Imperial Colonia Buenos Aires Y la pasión Senadora de la Colonia Doctores Por supuesto La gente de la Colonia Buenos Aires La Colonia Doctores Un saludo para Guillermo Santander Para el sonido Rumba Imperial Un saludo para él Los chicos malos De Colombia Gabino Barrera Bueno Vamos adelante con la música Un saludo para Benito Y todos los monos De Teca Por supuesto Un saludo para todos A los morros Un saludo para el Benito Y todos los morros Del Teca Por supuesto En este programa Un saludo para los morros Los momos De La Pensil Por supuesto Un saludo para los momos De La Pensil En este programa En este día El 11 estaremos allá En Tecayor Por allá Estaremos por supuesto Allá en Tecamachalco El día 11 de diciembre Estaremos por allá Por supuesto Para hacer el ritmo Y el sabor Con mi carnal El Toro Dice para Porque eres una maravilla Mándome con tu voz De ardilla La organización Yambalocos Y la organización Escoria Barrio del Crespa Ecuatoriana Hoy y siempre Y para siempre Cañandonga De corazón Muchas gracias Dice para Alfredo Hernández Un saludo para él Por supuesto Dice siempre El sabor y el saber El sonido de Cañandonga Sinónima de calidad Para mi gordito rompecalzones El único En serio Que no No me ha engañado Con irse con otro sonido Hasta mi sobrino Se fue con otro sonido Imagínate Hasta mi propia familia Pero bueno Para mi carnal El gordito rompecalzones El único Que nunca Nunca se fue Con otro sonido Siempre Es Cañandonga De corazón Por supuesto Muchas gracias Dice sonidos Sonidos para Sonido conquistador De mi canal El toro Para Oscar La voz Y Giovanni La voz Siempre con nuestros Grandes amigos De Cañandonga Y Oscar León Pérez Por supuesto Salud cordial Para ellos Bueno Jóvenes Vamos adelante Con la música Vamos a bailar Este tema Que a mi me gusta Muchísimo También Una melodía Que hiciera grande La sonora Matancera Ahora la versión Corregida Y aumentada Además modificada Y totalmente en vivo A este tema Que nos dice Vamos a bailar Vamos a bailar El tema Nos dice Píntame de colores En este programa Por supuesto Para Ceci Para mandar un saludo Para Lo digo Lo digo El tejocote Y lo confirmó Dallas Texas El guillo Y el gordito A huevo Y más a huevo Ándale pues Vamos a bailar Nos dice Se llama Píntame de colores Me llaman loco Porque soy autor También borracho Ahí va para mi canal El guillo del bosque Porque tengo tubo Me llaman chichero Y si tengo nena Ya llegó Sonido Rumbeque Me dicen Tarzan Ahí va un saludo Para la gente De San José De Rafael Ah no Un saludo Para José De la San Rafael Como dice Allá en San Miguel En el aniversario Del conquistador Píntame de colores Pa' que me llame Superman Pa' que me llame Superman Sí, Píntame de colores Píntame de colores Pa' que me llame A mi Tarzán Ándale Giovanni La voz Píntame 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 Los cordiales A Francis Lima De parte de la sensación Colombia La sensación De los barrios Viene la guitarra El grupo valente Sí Alexis Lozano En la guitarra Alexis Lozano El mismo del grupo Clases Píntame de colores Como dice Cañandunga Es sinónimo de calidad Vamos a bailar Como dice Píntame 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 Vámonos Píntame de colores Esa noche Marocet Bailamos Sí Alexis Lozano En el tres El mismo del grupo Clases Alexis Lozano Sí, señor Vámonos Vámonos Ahí va para el famosísimo Echanga De Barrio Norte Ahí va para mi canal Echanga Para la banda Chacales De Barrio Norte Un saludo para ellos De parte de Giovanni La Voz Ya llegó a mi canal El Guarumo Reséndiz Hernández El Rey de la Parchada Organización Mininos Estadera 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 La Banda de Barrio Norte Píntame de colores Pa' que me guen Superman ¿Cómo dice? Píntame 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 Soy Superman Ajá Píntame de colores Pa' que me guen Superman Que para los machos Tengo un puño ¿Cómo bailamos? Píntame de colores Pa' que me llame su tema Píntame de colores Vamos a mandar saludos Para Ángel Hernández Para Versalles 100% Cañandonga Muchas gracias A la gente de Versalles Hoy siempre Cañandonga Muchas gracias También a la banda de la Doctores Un saludo cordial para ellos También para la banda de la Buenos Aires Muchas gracias Bueno pues jóvenes Ha llegado el momento de bailar una melodía Y tenemos tiempo para 3 o 4 melodías más Fíjate que rápido se fue el tiempo Ahora que uno se está divirtiendo en ese programa Vamos a mandar saludos para Giovanni La Voz Con el maestro Cañandonga Oficial de Barrio Norte Muchas gracias a mi canal Giovanni La Voz A la gente de Barrio Norte Por supuesto para mi canal El Changa Un saludo cordial para mi canal El Fer Por supuesto El Cachorro Un saludo para ellos Para toda su familia A través de ese micrófono Un saludo para ellos Vamos a bailar el tema nos dice Una salsa clásica Y se llama el Gavilán Se llama desde ahora Gavilán A ver que todo lo ambiciona Gavilán Siempre acechando Pollo que prospera Pa' quien te haga el chucho Que a la fera se espera Pa' arrancarla sin piedad Pa' arrancarla sin piedad ¿Cómo va? Ahí va para las casas tip Ya presentes con ese pinche Mario Verdi Y la pura Correna Peralvillo Oye siempre la palquita del sabor Y toda su combustible La banda de la Correna Peralvillo Gavilán ¿Cómo va? Voy a llamar desde ahora Gavilán A ver que todo lo ambiciona Gavilán Vamos a bailar Si la dimensión latina Dice Ahí va para allá Y la voz Dice el maestro José Luis Ritmo Gabriela Oye siempre la mejor música ¿Cómo dice? Cristalita Como el maestro José Luis Ardínez La calidad no es casualidad A ver que todo lo ambiciona Ándele bailamos Mi canal del gordito rompe calzones El único que no se fue con otro sonido Nada más se fue a hacer bolillos Se volvió panadero A ver que todo lo ambiciona Yo creía que era mi pana Gavilán Ya llegó Mario Victoria Para el mentado Sonido Son bacanos de Chimalhuacán Para mi sacado Los chácaros de Barranquillita La Bella Venga los homones ¿Cómo dice? Ya llegó Juan Ramírez Compre esa salud Azcapotzalco Ahí va para Juan Ramírez Ese sonido Sonrisa latina Ya nos acompaña ¿Cómo dice? El paparrón Ahora te hace llamar El Gavilán Ándele bailamos Ahí va para mis fundas Julio de Tacuaya Y el Mimoso ¿Cómo dice? La forma de pensar El Gavilán ¿Cómo dice? Ahí va para los cudos del barandal El lagos de la salsa Venga tú no arrastras Y tú no arrastras nada El Gavilán El Gavilán El Gavilán El Gavilán Como te digo A ver que todo lo aficionan Que esta no es mi nombre Que yo me llamo Rodrigo A ver que todo lo aficionan Y dispuesto A ver que todo lo aficionan Algo que usted Sí señor A ver que todo lo aficionan Houston A ver que todo lo aficionan Dice para sonido A ver que todo lo aficionan 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 Bueno pues jóvenes Hasta aquí nada más Ese tema que nos dijo Nada más y nada menos Se llamó en esa noche El Gavilán Por supuesto En este programa para ustedes Sí gente bonita Que en ese día Nos acompañe En ese programa Muchas gracias En esa noche En ese día Y por supuesto Hoy en ese lugar Vamos a mandar Saludos Gozando Con el sonido Rumbake En ese programa Dice compláceme Con la canción De Kaya Del señor Edilberto Guerra Ahorita lo vamos a poner Ah traemos una versión Una versión diferente De Kaya Nada más que el montadiscos Ahorita como que no anda No anda No anda activo Mi canal de montadiscos En ese programa Pero ahorita vamos a poner El tema de Kaya Termina el tema De desilusión No no anda activo No anda marihuana Mi carnal Pero ahorita vamos a poner El tema de Kaya No anda activo Ya revolvió todos los discos Que desmadre es Este cabrón aquí Bueno Vamos a continuar Dice En ese programa Por supuesto Para usted Si La gente que viene Se acompaña En este día En este programa En esta noche En este lugar Vamos a continuar Jóvenes En esta noche Por supuesto Para usted Para el que se trata Que usted baila Y se divierte Y se la pasa bonito Hoy En esta noche En este programa Por supuesto Para usted Que tenemos La fortuna De poder trabajar En este día Con la gente De aquí De la bodeguita Del sabor En esta noche Por supuesto Vamos adelante Con la música Vamos a bailar Ese tema ¿Cómo dice? Yo traigo la máquina La máquina del sabor Tiene su salsa Su ritmo Y revolución Para Ángel Hernández Ya llegó mi carnal Víctor Níbal Esa camina pa'lante Y nunca da marcha atrás ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dice ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahí va para el sonido Conquistador Y la banda de Guajimalpa Cháganos de Barranquillita La Bella Desde el Pancito Y siempre Cañatonga ¿Cómo va? Sí señor Sí señor Nos dice La máquina del sabor Vámonos Bailamos esa noche Nos dice La máquina del sabor La máquina del sabor Máquina 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 del sabor Máquina Máquina del sabor 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 Tovallar Máquina del sabor 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 Se llama Calla O como yo le decía Lávate muy bien la boca Porque mira que te huele a cebolla Yo creo que comiste chilaquiles Ahí va para los monaguillos El chore y el casapo El casapo Para los monaguillos No me vengas a decir que ella es culpa Esos monaguillos de San Juan de Aracón El casapo y el chore Para el chucky a toda salsa Que tú eres un señor muy respetable Que con ella siempre has sido muy amable Que tú eres amoroso, reposable Y piel de callar Ángel Hernández, muchas gracias Esta hora estuvo de poca madre Mucha salsa, mucho ritmo, mucho sabor Ahí va para Bensalles Real del Valle, un saludo Mentiroso Ahí va para el cincuello de la hora salsera Lleva ratas a lengua de imperina Como dice Antonio Zambudio Son bacano de Chimalhuacán Para mi canal El Chino de Jalalpa Un saludo cordial para él Oye siempre callandoca, muchas gracias Ese Esponja Zárate Perea Saludos para la Esponja Zárate Perea Canta bonito Canta bonito Canta bonito Canta ese dedo Sonido Cañandonga Dice un gusto escuchar a Cañandonga Como dice Esos trombones Ahí va para Mario Victoria No me vengas a decir que ella es culpable Que su forma de pensar es muy valiente Échale sabor Ya llegó el rey del kilo de 800 gramos Ahí va para mi canal El Chino Arturo Fernández Échale sabor la banda de Mario Norte El rey del kilo de 800 gramos ¿Cómo dice? Ella fue mi ilusión Me dijo que te amaba con el corazón mentiroso hablador Y tú le pagas a ella con la traición Dice pongan el tema de Nena Para la banda Saludos el Chino de Jalalpa Te la ponemos Sí Límpiate bien la boca Porque mira que te huele a cebolla Para los monaguillos San Juan de Aragón El caspo Anuel Casapo El chore Un saludo para ellos Ahí va para Rosita y Chucky de la Salsa ¿Cómo va? La zona poniente sigue dando de qué hablar Me acuerdo esos chulos bailes En los usos múltiples Ahí va para el esponja Zárate Perea Antonio Zamudio Un gusto escuchar a Cañatonga Saludos de Pepe ¿Cómo dice? Ahí va Para Mario Victoria Complacido con el tema de Calla Oye, ¿cómo dice? Ya se le metió el ratón al bafle Cámara pinche Mickey Mouse Asparo Conéctate el driver ¿Cómo dice? Gracias Mickey Mouse Ahí va, ahí va mi hijo Pero échale 5 pesos más Cámara pinche de la boca Tú tienes la culpa Si un día se te va ¡Vamos! Vuelvemos hasta aquí nada más El tema que nos dijo Calla Un tema de la versión Codejida y aumentado Un tema que hiciera grande Nada más y nada menos El señor Edilberto Guerra Un tema que bueno Me trae muchísimos recuerdos El tema especialmente Para Mario Victoria Ese tema lo queremos mandar Por supuesto Ese tema Y después cerramos Con el tema de Nena Extendiéndonos un poquito Extendiéndonos un poquito Con el programa Del día de hoy Que quieren la banda de A ver, espérame ¿Quién quería el tema de Nena? Déjame ver, déjame ver Para El Chino de Jalal Para quien quiera el tema de Nena Ahorita se lo vamos a poner Nada más porque es mi carnal El Chino, por supuesto Él es siempre Oye, siempre Cañandón Muchas gracias a El Chino de Jalal Por un saludo cordial para él Para mandarles saludos Para Sergio García Mi gordito rompecalzones Vamos a ponerles un cachito De distribución A la gente de Camachalco Nos vemos el día 11 Por allá andamos Haciendo travesuras Y bueno mis jóvenes Vamos a finalizar Con este último tema Que tenemos hoy Nada más y nada menos Esa noche para hacer Por supuesto para complacer A mi canal El Chino de Jalal Para con esta melodía El tema nos dice Nada más y nada menos Bailamos Se llama Nena Mañana nos vemos en el Cruditos Bar Andamos en el Cruditos Bar Mañana De Mamix y Cañandonga Allá en Coajimalpa El día viernes Estamos en La Popular Después nos vemos en Zacamulpa Víctor Pérez Emisario y Cañandonga ¿Cómo dice? Nena Sí Yo te quiero mucho Nena Para Rosita Y el Chucky 100% sonido cheo Para el Toro y su esposa Con mucho Amor La gente de Tecamachalco Saludos para ellos ¿Cómo dice? Sí Se llama Nena Dice Carlos Un saludo para mi esposa Julieta Con mucho amor El Chino de Jalalpa Para Julieta y el Chino Con mucho Amor Si señor Bailamos esta noche Nos dice Dice Beto García Nos vamos para mi cumpleaños Y acá mi Pepe ¿Cuándo es tu cumpleaños güey? Vuelve Vuelve pronto Digo para llevarte regalos Mi canela el chore Pero sin tu amor Por si me puede regalar una llamada Por favor El por qué lo hiciste Ahí va para Carlos Eduardo Ese Chucky De Jalalpa Gracias por la canción Oye siempre callando Muchas gracias Ya nos vamos Oye ¿Y te lo dice Bally Cruz? ¿Cómo dice? Adele bailamos Si se llama Nena Miki Conéctate al driver hijo Félix Sinfuentes Esos chácaros de Barranquilla La Bella De Telpancito Y sin Pequeñandonga Fayoshi Motus Toda la banda de Las Palmas Un saludo para ellos Un saludo para Doña Magda Que se le extraña la popular Para Doña Magda El viernes andamos por allá Haciendo las travesuras ¿Cómo dice? Ahora los trombones Muchas gracias a mi canal Miguel Al ingeniero Fro A la bodeguita de Sabor Muchas gracias Dios me los bendiga Mañana nos vemos allá En el Cruditos Bar Memo Mix y Cañandonga Oye Tania El día viernes en La Popular Hasta las 10 de la noche Vuelve Y de las 11 para adelante Nos vemos allá En Zacamulpa El sábado Estamos en las victorias Sonora Barulera Nada más que va a ser Un evento privadito Barulera Ahí va para Doña Magda Que se le extraña en La Popular Buenas noches Buena transmisión Siempre la calidad De sonido de Cañandonga Bésele a quien le puse Y dale a quien le duela Sigue siendo el mejor De la zona poniente Cañandonga Muchas gracias Como dice Nos ha faltado Nada más un poquito De suerte Ándele gordito Rompe calzones Gracias Cañandonga Cuídese Nos vemos A ver si va el viernes Vaya la Popular Chino Vaya de Perdi Manda Doña Magda ¿Cómo dice? ¡Ajá! Ándele bailamos Se llamó Nena Muchas gracias 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 a la banda De la Bodeguita Del Sabor A mi canal El Frog A Miguel Sí Sí Que se ponga Para la foto Queremos agradecer A Versalles Del Real del Monte Muchas gracias También a la gente De Discomóvil Brasil A toda la gente Que nos acompaña A la Luquita la Bella Muchas gracias Muchas gracias La transmisión Es por el juguetón Fíjate Para los niños Con escasos recursos Ahorita nos vamos A llevar todos Menos recursos Que yo no creo Que tengan A ver que tú eres Muy niña Quisiera dibujarte En la penumbra Dallar Toda tu forma Y tu manera Quisiera ser Un mundo diferente Para ti Como este En el que yo nací Oye, oye Muchas gracias Muchas gracias A la gente Que nos acompañó La verdad Un gustazo Como siempre Poderles saludar Muchas gracias Para la gente De la Calarpita la Bella El último saludo Para mis amigos De la Doctora De la Buenos Aires De Peralvillo Muchas gracias Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres tú Pero que no